Es un hito histórico este aniversario, el 118 aniversario de esta centenaria institución que atiende a la salud en el Paraguay. Es una institución en la cual se formaron los primeros médicos del país y hoy estamos cumpliendo el último aniversario, Dios mediante, aquí en Sajonia y recibe la mudanza este año a la nueva sede del Hospital de Clínicas de San Lorenzo. El Hospital de Clínicas, conocido anteriormente en sus inicios como Hospital de la Caridad, fue creado mediante la Municipalidad de Asunción, antiguamente llamada Junta Administrativa de la Ciudad de Asunción. El primer director fue el doctor Pastor Candy, era un médico cirujano militar. Así también los primeros médicos fueron el doctor Autriosi y el doctor Francisco Mora, los que iniciaron la atención en forma atornada en voluntario de aquí. Teníamos un promedio de consultas mensuales de 100 pacientes. Hoy en día tenemos un promedio de consultas de 1.000 pacientes por día y de 40 a 50 cirugías diarias. Nuestro hospital toma el desafío de crecer de lo que es hoy en día un hospital de 450 camas a un hospital de 800 camas. Vamos a hacer un centro de referencia, no solamente para el nivel del país, sino a nivel de Mercosur. Vale decir que atendemos todas las especialidades dentro del país. Y lo fundamental es que somos un hospital dependiente de la Universidad Nacional y donde nuestro rol fundamental es la formación de médicos, la formación de médicos especialistas en más de 40 especialidades dentro de lo que hace a la salud. Nosotros ahora estamos en el proceso licitatorio de lo que va a ser el equipamiento del nuevo hospital. Recordar que la infraestructura de iglesia está concluida. El tiempo de mudanza sería ya el último trimestre de este año 2012. De tal manera que en el 2013 estemos arrancando con un funcionamiento pleno. Con lo que va a ser un desafío nuevo es implementar lo que hace a Hemodinamia para darle una potencia y un apoyo fundamental a la cardiología. En cuanto a presupuesto, recibimos la donación de 20.000 millones de guaraníes. En su primera etapa le llamamos Itaipú 1, de 8.000 millones, que está en plena etapa de ejecución. Posteriormente a esto, de seguido, ya hacemos la licitación de Itaipú 2, el equivalente a 12.000 millones, lo que hace el equipamiento médico. Este antiguo hospital de clínicas, conocido en un inicio como hospital potrero, después hospital de caridad, quedaría como un hospital, una parte, lo que correspondería a museo. Por supuesto, he declarado de interés y patrimonio cultural para la salud en la República del Paraguay. Así también dejaríamos una parte para la atención lo que hace a medicina comunitaria, vale decir, medicina familiar. Estamos queriendo potenciar lo que hace a fortalecimiento de posgrados. Eso equivale a lo que es la formación de los médicos después de recibidos y también para la atención de crónicos. Lo que vale decir, la actividad de lo que es el antiguo hospital de clínicas va a continuar, pero no con las especialidades que estamos teniendo actualmente. Y este último trimestre del año, sí o sí, el hospital de clínicas se muda al campus de San Lorenzo, donde tendremos un predio de 8 hectáreas. El desafío es grande, pero lo tomamos y lo tomamos con gusto con el señor del Camito, el consejo directivo. Gracias.